El sábado 14 de octubre en la esplanada de la Universidad Nacional en el campus de Pérez Celedón, decenas de personas llegaron a observar este fenómeno, lo que fue el eclipse anular de sol, tras una actividad organizada por el Colegio Científico. Edigan Boacascante pudo captar imágenes impresionantes de cómo se apreció en el cantón. Este eclipse llamó la atención de decenas de personas. La CEDE Regional Brunca, la Universidad Nacional, abre las puertas a la comunidad para poder disfrutar el eclipse anular de sol. Creemos que esto es una oportunidad para que la familia venga y disfrute, que tenemos a un profesional en el área que nos está hablando del fenómeno, pero también de los cuidados que debemos tener para poder observar este evento tan importante y tan bonito para disfrutar en familia. Creemos también que es una motivación para los más jóvenes, para los niños, para que ellos de una forma responsable puedan disfrutar y también por qué no poder alimentarles esa... ¿Qué es para que los jóvenes y por qué no los niños desde ya puedan sembrar esa semilla y puedan motivarse para en el futuro ser científicos en el área? Entonces, esa es una de las funciones que tenemos como universidad. Además, este espacio que yo considero que es bastante agradable está a la disposición de la comunidad de la región Brunca. Tengo en el evento donde vamos a observar el eclipse solar junto a miembros de la comunidad sudantil, comunidad en general. Y bueno, hay una gran importancia de este tipo de eventos para que empezamos, porque necesitamos darle una promoción a la ciencia, que aprendamos nuevamente a observar el cielo, disfrutar de este tipo de actividades en familia, que la educación no solamente se oriente hacia los recursos económicos, sino que también la educación se oriente hacia la ciudadanía, que todas las personas puedan disfrutar de actividades como esta. Y bueno, hoy nos encontramos acá. Vamos a tener disponibles telescopios para observación, vamos a tener disponibles gafas para que las personas puedan verlo de forma segura y que sobre todo, pues también podamos pasar un momento muy agradable en familia, en comunidad. Estamos muy entusiasmados por el evento astronómico de hoy, el cual consiste en un eclipse anular de sol. En nuestro caso, aquí en la región Brunca vamos a presenciar un evento parcial, o sea, vamos a presenciar un eclipse parcial. Y en la región atlántica del país vamos a presenciar un eclipse anular casi total en su mayoría, ¿verdad? O sea, podemos llegar a ver hasta el 90% y acá en esta región como el 80%. En el momento nos encontramos muy entusiasmados y bien preparativos para la observación, ya con lentes listos, con filtros solares listos y, por supuesto, con el público. Hola Samuel, Noelia, ¿y cómo te llamas tú? María Ángel. María Ángel. Cuéntenos, ¿qué están haciendo por aquí hoy en la Universidad Nacional? Sí, contando ver el eclipse y el solar. El solar. ¿Y tienen algo para verlos? Sí, unas gafas. Ah, como esas. Muy bien. Bueno, ¿y con quién vinieron? Con el baño. Muy bien, excelente. Bueno, esperemos ver el eclipse, ¿verdad? Sí. Bueno, que la pasen muy bien. La próxima vez que ocurra en Costa Rica un eclipse como el de este sábado será el 2 de agosto del 2052. La próxima vez que ocurre en Costa Rica un eclipse como el de este sábado será el 0.022. Gracias.